Hola gente bienvenidos a un nuevo video, yo soy Perla, yo soy Alex y hoy vamos a traer una serie que llevamos tiempo esperando y esta vez toca la casa del dragón Os recordamos que la casa del dragón es 200 años antes de que pasara todo lo del juego de tronos Así que no creo que salga ningún personaje si no serían como vampiros Dicen que son... punto y aparte otra vez con los vampiros Dicen que son punto y aparte la serie así que si no has visto Games of Thrones puedes mirarlo Creo, no sé, informense por si la van a ver y no han visto Games of Thrones Si os gusta y vemos que hay mucho apoyo en este video os seguiremos trayendo la serie entera porque nosotras si la vamos a ver Y si no, si no tiene apoyo se dropean el canal eh, así que ahí los likes y los comentarios buenos ya está Exacto, que nos ayuda mucho en Youtube, así que vamos con el primer capítulo A ver la intro Estoy que escucharla Los nombres Eso es lo que me traba un montón a mí en Games of Thrones los nombres Ay Oh, diez ¿Estaba en obras? Si no Pero la tragedia había aclarado a ambos sus hijos Dejando su sucesión en duda El viejo rey llamó un gran consul para elegir un heir Tienes aclaraciones de sucesión fueron escuchadas Viendo los vestuarios sí parece de la misma edad, ¿verdad? Pues son solamente doscientos años antes ¿Quieres que no? Doscientos años cambia mucho el vestuario La intro Ah, la intro Tres cabezas de dragón Me gusta Qué bonito el logo Dios Los dragones A mí en el juego de tronos la parte de los dragones con Daenerys fue de las mejores De las mejores, sí Me encanta la música que tiene Eso Qué bonito Me encanta a mí también Se parece Le cambiaron ahí el tonito Tradúzcame plebes, no sé, dragonete Ah, ya Si no le veo la cara, pienso que esta vez sí No sé Belén ooo No me tiene bastantes señoras La buena primera ¿A qué olera los dragones? Ella quiere ser la reina Que feo no que no te pudieran poner a ti en la corona Por ser mujer ¿El hermano del rey no? El que no estaba en la mesa Ah, sí, sí, sí Qué imponente el trono con tanta espada No, sí, 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 sí No, sí, 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 sí ¿Estás seguro? Seguro él Como le salga a otra niña se va tirando los pelos Bueno Para mí que la que se va a quedar con el trono va a ser la niña Teorías locas ¿Pero no puede? Creo que los únicos que saben la respuesta son los que se han leído de los libros Sí, por favor, no nos spoileen Si no sale el niño, ya pasa Ya perdió uno Ese es el hermano, ¿no? Sí Uy Crees que se volverá enemigo del rey Puede ser Por conseguir el trono, sí Ahí lo tienes Sí ¿Varón Char? No, los están matando Están matando a todos los hombres ¿Qué pasa? A todos los hombres O a todos los que estén fuera de casa Ay, no quiero ver No, por favor No quiero ver nalguitas Ay, no quiero ver nalguitas No, 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 no Ay, le cortaron su cosa Ay, qué masacre Para que el hermano venga a vengarse No, 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 no Se ve algo fuerte No, no, no Yo no creo que Todos los que están en la mesa Quieran que él esté rey O sea, estarían en contra ¿Quién hermano? Este Estarían en contra de que él fuera rey ¿Cómo nos trata? ¿Cómo nos trata? Vamos a responder ¿Qué pasa? Hola, los chismes Ahí debe de haber un millón de chismes ¿Empate? De uno ¿O quién quedó? Hola, qué chulo Sí Qué bonito el traje Bueno, la armadura El traje no A la línea le cae muy bien Se llevan bien Tiene que elegir el más débil Ah, por eso Porque es el hijo de ese que estaba ahí Nomás para molestar lo hace Vale, vale, vale Yo también estaría haciendo apuestas ¿Con quién? ¿Con quién irías? Pues con el ¿Con Daimon? Daimon Vamos Daimon ¿Te imaginas que lo derriba? Lo va a querer matar Solo para hacer enojar a ese Cuidadito, eh ¡No! ¡Hala! Y su trampa Eso no se puede hacer Ay, el caballo Digo, el humano El humano No, el caballo ¡El caballo! ¡Ah! ¡La cara! ¡Ve! No Sí Ah, sí ¿Puede hacer eso? Es el papá Es el papá, ¿no? Esta noche no tiene Antes de mirar al papá Viene que le eche una sonrisita Sí, sí Pero dijo Uy, no ¿Qué? Está teniendo el niño Ah, qué susto Qué mal día para tener el bebé No nos vayan a enseñar nada más A gracias No nos vayan a enseñar No, no creo Pelea, pelea Pelea ¡Oh, lo mató! Pero no está prohibido Cuando muere una persona Nace un niño Pues ya lo mató Dios, qué fuerte Uy, qué fuerte Uy, qué fuerte Uy, no ¡Ja, ja, ja! ¡No me van a volcarla! ¡No! ¡Casco! ¡Hola, niña! Peri, no miras más ¿Qué? 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 ¿Qué sangrientas? ¿Por qué? Ah, que salve al niño O salve a la Que abra Él va a elegir al niño Y va a perder A los dos Ah, va a elegir Porque él quiere el sucesor Yo lo sabía Es que está obsesionado Como que le salga un hombre ¿Quedó un ojo ahí? Alexandra, no era necesario Que me dijeras Que quedó un ojo Gracias, pero no A lo que me refiero Es que no lo he quitado Para la batalla La desventaja de Daimon Es que no lleva Protección Que le puede andar En la cara La desventaja Del casco Es que no mira bien También No, pues Tanto, tanto No, que dolor No, que dolor Ay, no quiero verlo Oh No, no 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 Lo estoy sintiendo yo Ay, güey Me dio una gana de vomitar Qué fuerte Dios El hermano No se rinde, eh No Con eso No sé ¿Por qué no agarra una espada El otro? Porque a lo mejor Se le da mejor eso El problema es que Pesa tanto que Y la niña no sabe Que le están haciendo eso A la mamá Y Ay, ay, ay No No, 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 no No quiero ver, no quiero ver Lexa Ah, no veas, Dios No, no quiero ver No, 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 no Ah Por Dios No, no pueden coser o algo No 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 Pero ¿Qué hacen todos con la mano ahí dentro? Ay, no Ah, sus apuestas Oh Ande, perro Se murió el bebé Oh Vaya manera de morir A ver, de todas formas Creo que iba a morir Porque el bebé no estaba saliendo Solo le queda ahí Wow 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 Que imagen Ahora va a quemar Fuerte Si Si La niña Todos estamos pensando en la niña Pero nadie la nombra porque es mujer Ella Uy, tiene que ser un lío La niña Por favor que le diga que es la heredera Por favor que le diga que es la heredera Todo el mundo dice que es la heredera Que es la heredera Pero ellos dicen eso debido a nuestros dragones Sin ellos, no es como todos los demás El idea Que controlamos los dragones Es una ilusión Hay un poder que nadie debería nunca Trifle con la heredera La heredera es la heredera Si no nos preocupamos en nuestra historia Si nos hacemos lo mismo Ahí está Listo Ya se lo dijo Me siento porque Que bonita Que bonita Hay No van a anunciar Que siempre pienso peor Es que no Te quedan Te quedan No? No No van a anunciar Ese no quiere ¿Dónde es Stark? ¿Crees que ella está preparada para algo así? No sé Uff, qué bonito Al final Es la que más se lo merece No sé, mira su cara de preocupación Claro Se acabó Uff Qué capitulazo Promete mucho la serie No podía parpadear ni un segundo porque me da miedo perderme algo Y aún así creo que me perdí algo, pero no sé Neta que esta serie la voy a ver si o si es mejor de lo que esperaba, la verdad Es mejor de lo que esperaba Yo la verdad que esperaba algo como Juego de Tronos y creo que lo estamos viendo Sí, sí Porque Juego de Tronos tuvo ocho temporadas Y las ocho temporadas fueron así Fueron muy buenas Fueron jugando por mejores Y esta serie desde el primer capítulo promete muchísimo Sí Promete un montón Y además le han dejado a ella el peso ahora del trono Ella yo creo que puso esa cara porque estaba diciendo Yo voy a saber llevar todo esto Va a salir volando con los dragones Ya se va a perder Ahí se ven No se supone que ellos tenían 10 dragones Ya, esa es la parte que no entendí Igual los tienen repartidos o ese es el único que queda No sé, déjenme en los comentarios O lo mejor han tenido 10 dragones O lo mejor han tenido 10 dragones Que tienen ahora es el dorado No sé Bueno, no sé Igual les pedimos por favor que no nos spoileen los que ya se han leído los libros O que tienen más información No nos spoileen porque nosotros sí que nos queremos ver capítulo a capítulo la serie Conforme vaya saliendo Y si el vídeo es bien apoyado Seguiremos trayendo la serie aquí en el canal Sí, porque nosotros como hemos dicho al principio la vamos a seguir viendo Esta serie va a ser de nuestras favoritas como fue Juego de Tronos también En su momento Y no sé, capítulo de 10 Pero me queda la espinita de que el príncipe no se va a quedar así No, no, no Algo va a pasar Pero pues algo va a hacer y no sé qué Pero lo quiero ver en los siguientes capítulos Así que, ¿el capítulo te ha gustado? 10 La serie pues un 10 Sí Pues esperamos que os haya gustado mucho este capítulo Este primer capítulo Esperaremos supongo que una semana para volver a traer el capítulo 2 Y nada, por aquí abajo dejamos nuestras redes sociales La de Ferlini, la mía y el canal Muchas gracias por verlo Podéis suscribiros al canal que es completamente gratis Y nos vemos en el próximo capítulo ¡Chao!